Bueno, buenas tardes. Esto se está convirtiendo en una costumbre que la verdad que es muy significativa para todos nosotros, nos desorgullece, porque un poco seguimos con lo que venimos buscando de un primer momento. Hoy se suma otra gloria más del club, que viene a ponerse la camiseta, un chico que fue campeón en el año 2004, y que reafirma la palabra que está de moda cada vez que uno habla de Newells, escucha la palabra pertenencia. Y esto creo que es para nosotros lo más importante de todos, no solamente por lo que significa Coti deportivamente, sino por el hecho de que hace muchísimo tiempo que quiere volver, su familia quería que vuelva, ya habíamos tenido algunas conversaciones hace unos meses atrás, no se había podido dar, y bueno, lo que nos enorgullece es justamente eso, que en la primera oportunidad que tuvo, lo que hizo fue venirse para la Argentina y para jugar en Newells. Esto era lo que él quería, era lo que su gente quería y era lo que nosotros queríamos. Ya a partir de ahora contamos con un valor deportivo muy importante, de mucha magnitud, y bueno, lo único que queda es que Coti se presente él personalmente, porque creo que yo más no puedo hacer, porque es un personaje conocido para el club. Y le digo lo mismo que le dije recién cuando firmamos el contrato, bienvenido Coti a calzarse la camiseta. Bueno, preguntarte primero por tus sensaciones, y después lo que querés que le podés llegar a aportar desde tu experiencia, desde tu juego, bueno, a este Newells. No, pero sensación es una alegría enorme, porque estoy cumpliendo un sueño que por ahí ya hace varios años que estaba pensando de cuándo iba a ser, si iba a ser realidad. Bueno, ahora ya estoy acá, ahora contento, y tratar de aportar todo lo que pueda para que el equipo vane bien. ¿Te podés acercar un poquito más? Leandro, bien, sabíamos que el martes tu representante se había reunido con los directivos y estaba la oferta, que había 48 horas para decidir. ¿Cómo fueron esas horas en familia que te separaron de esta decisión para tu retorno ya a Newells? Sabemos el definitivo, sos joven todavía, pero bueno, por lo pronto firmaste por 3 años. Sí, sí, por ahí la... cuando se juntaron Newells con mi representante, yo por ahí me aislé un poco, me quedé con mi familia que hacía mucho y no lo veía. Y bueno, como yo dije, tratar de decidir qué era lo mejor para nosotros, para mi familia y para mí, ¿no? Y bueno, se dio esto de Newells, Newells es un esfuerzo importante como para que yo esté acá. Así que bueno, agradecido tanto a la Comisión del Club, también como a la gente por el apoyo. Leandro, ¿por qué Newells? Digamos, estuviste mucho tiempo en Rusia, sabemos que te querían, que había también un sondeo de España, pero fue un momento de pegar la vuelta. ¿Por qué lo decís? Sí, por ahí un poco porque es Newells y por mi familia y porque hacía mucho tiempo y creo que este era el momento para volver, porque por ahí en unos años uno nunca sabe, creo que ahora yo me sentía bien, estoy bien físicamente y creo que ahora puedo aportar más de lo que podría llegar a aportar en dos años. Coti, preguntarte cómo llegás físicamente, si venís con ritmo, cuál es la idea desde lo físico, si has hablado con el entrenador. Sí, físicamente estoy bien, hice la pretemporada, arranqué todo junio, hice la pretemporada hasta que terminé el contrato que fue el 30, después me seguí entrenando, así lo único que falta es un poco la puesta a punto con el equipo. Así que bueno, yo hablé con el entrenador y ya mañana arranco con todo. Coti, bueno, uno te imagina con muchas ganas de jugar, porque paradójicamente la camiseta más significativa para vos es la que menos usaste, te fuiste muy rápido y bueno, es como que no jugaste demasiado, más allá de haber integrado el plantel campeón allá por el 2004. Sí, sí, por ahí eso también, otra de las cosas que tiró, de no haber jugado tanto acá, de ser hincha del club y de haber pasado tanto tiempo en el club y por ahí en primera no poder jugar tanto, bueno, eso también es algo que ayudó para el regreso. Coti, ¿con qué jugador se va a encontrar el hincha de Newell que como marcaste recién no te vio mucho en aquel momento cuando te fuiste? No, no sé con qué tipo de jugador, pero si no, un jugador regular, yo no te juego ni para 10 ni para 1, así que intentar hacer mi trabajo lo mejor, de la mejor manera posible. Hablaste ya con alguno de los jugadores que están en el plantel, con quienes tenías relación. Hablé con Luca nomás ayer un poco, que me dio la bienvenida del club y nada más, así que mañana me juntaré con todos y hablaré. Estos años que pasaron y últimamente los últimos torneos, Newell protagonizó, le tocó ganar títulos y demás, digo, a diferencia de aquel momento, si bien te fuiste campeón, ya es casi una mala costumbre para los hinchas y para los medios de la ciudad, Newell tiene que jugar por ser campeón, eso quizás lo habrás notado principalmente estos años desde afuera, ¿no? Sí, sí, en el último tiempo Newell nos acostumbró a una manera de jugar y a un protagonismo que por ahí hay que seguir manteniendo, así que yo me siento preparado para ayudarlo como sea. Leandro, quienes te conocen de hace tiempo, bueno, saben que no sos de muchas palabras, que sos más bien un tipo recatado, un tanto tímido, pero fuiste durante un largo tiempo capitán del Dinamo de Moscú, preguntarte cómo te desenvolvías y cómo te manejabas con tus compañeros y con la gente. No, siempre, a mí me cuesta esto, para mí esto no es de todos los días, no me gusta, pero bueno, hay que hacerlo, pero bueno, después dentro del plantel soy una persona alegre, me llevo bien con todo, ojalá siga siendo así, bueno, después fui capitán por los años también y por el respeto que yo tenía tanto para toda la gente del club como el club conmigo. ¿Has pedido algún número de camiseta en especial? No, no, ninguno. La verdad que mañana hablaré con Pancho, con el utilero, y vamos a ver qué número está libre. ¿Te gustaría alguno en especial si es que está libre? No, no, la verdad que cualquier número me da igual. Sí, Raggio, por ejemplo, está haciendo sus primeras armas y hoy al mediodía hablaba y que te esperaba, ¿no?, con tal y con expectativas, ¿ya se pudo dar ese contacto también con el técnico? Sí, sí, hablamos unos segundos ahí cuando estaba haciendo, que estaba en la clínica. Bueno, la verdad que la primera impresión fue buena, yo le comuniqué que vengo con muchas ganas de trabajar, que estoy listo para lo que él quiera. Coti, bueno, arrancan con contratalleres por Copa Argentina en Rafaela, no sé si darán los tiempos para que sea titular, pero ¿ya imaginaste lo que va a ser volver a pisar el Coloso después de tantos años? Sí, por ahí eso es algo que me tiene un poco ansioso, sino volver a la cancha, acá a jugar de local en el Coloso. Pero bueno, yo de a poco voy entrenando, ganando ritmo y tratar de estar lo más rápido posible listo como para poder jugar el primer partido si se puede o si no cuando sea. Leandro, te va a tocar ocupar un lugar que dejó a Aurel Ayns, un lugar muy importante. ¿Eso agranda también el desafío de esta Vuelta de Ñuves? No, por ahí lo que hizo el gringo fue algo importantísimo para la gente de Ñuves, para el club, para todo el mundo leproso. Pero bueno, yo vengo a hacer lo que yo sé hacer y nada más, no vengo a reemplazar a nadie, porque por ahí hablar así, porque el gringo es un histórico acá del club, hizo muchísimas cosas, así que bueno, de a poco. Leandro, un objetivo personal, debido a que también jugaste pocos partidos con Ñuves, más allá de que te tocó salir campeón. Bueno, imagina un estilo de revancha en este caso, con varios años de experiencia allá bajo el lomo. Sí, sí, por ahí un poco eso, tratar de poder jugar la mayor cantidad de partidos posible, porque me fui sin jugar casi poco y nada. Así que bueno, tratar de, es un tipo de revancha. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muy bien.